Este proyecto, Narral Memoria, para comunicar resiliencia, está financiado por el 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso. Dentro de los objetivos más importantes de este proyecto es mejorar la salud mental y física de las personas mayores mediante la creación narrativa de escenarios futuros, es decir, imaginarse cómo era adelante y cómo va a ser después. Respira arriba y... Bien, ahora pueden tomar asiento. ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso para ustedes! ¿Qué se te ocurrió? Se me ocurrió que el hombre blanco venía del futuro y traía la solución de la sequía. Y luego salvaban el mundo de la sequía y vivieron felices para siempre. ¡Súper, súper! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Por ser adulto mayor. Por ser adulto mayor. Yo cuando... Bueno, me gustó mucho la película porque... Porque cuando la vi, Gabriel Doséco estaba y me imaginé como gente en un desierto. Me gustó mucho la película. Sí, porque estaba buena. Me gustó algo. Vamos por aquí. A mí me dio la idea para que cambie la situación de la sequía. Bueno, que como hicieron un poquito más como a la mitad, que estaban en un cabildo paralelo. Que tienen que ir al otro cabildo a poner una de las rocas transparentes que pusieron. En la parte más alta del cerro, para que después, para que se acuerden la sequía. Pero en los dos cabildos había partes diferentes. Una que era... Una que tenía... Una que tenía sequía y la otra no. Los abuelitos se sentían mal en la casa y ahora con el taller de teatro se valoraban, se divertían, se reían y lo pasaban bien. Yo sentí alegría con ellos, que salieran a recrearse, los ríen, a buscar cosas y eso. La historia se trata de que las chicas con el astronauta siguieron explorando y encontraron un collar de perlas. Y el astronauta dijo que eso era... eso significaba que había... que pronto iba a haber mar. Y siguieron explorando y encontraron el mar. Y le preguntaron al astronauta si se querían ir con ella. Pero el astronauta dijo que no, porque él la vino a ayudar. Bueno, lo que yo entendí fue que tenemos que cuidar el agua porque en unos años más vamos a estar en escasez hídrica por aquí, por la zona. Como para cuidar. Usemos lo necesario, no desperdiciemos, etc. Lo que yo entendí fue que hay que cuidar el agua, porque si no la cuidamos nos vamos a quedar en sequía y no va a ir el agua para tomar y para esas cosas. Eso es lo que pasa. Perfecto, gracias. Podría seguir con que los jóvenes puedan ayudar. O sea, que me respeten, me ayuden a los adultos mayores y que también en la película que lo integran a los jóvenes y a los adultos mayores. Que parezcan, sí, gente más joven y que estén... Que tener más conciencia sobre la sequía en el país porque estamos muy mal con la sequía. Porque los abuelitos, ¿cierto?, que generalmente están un poco relegados, apartados de la vida social, aquí se les dio un nuevo impulso, un nuevo aire. Veíamos como las personas disfrutaron, recordaron viejos tiempos quizás, otros desarrollaron habilidades que no tenían. Y la otra parte es acercarnos al mundo de la producción audiovisual. Yo les puedo anticipar también que nosotros como escuela estamos trabajando en dos proyectos en los cuales nuestros estudiantes, que lo pueden ver aquí, van a ser directores, actores. Estamos trabajando precisamente ya el martes, comenzamos a grabar. Y es algo que está un poco dejado de lado en nuestro territorio. Alicahu es, si bien tiene un entorno natural privilegiado, también es necesario avanzar en la parte tecnológica, en la parte creativa. Y hay que recordar que estos jóvenes, por ejemplo, son los trabajadores de por allá por el 2060. Entonces, tenemos que sí o sí acercar la tecnología a nuestros niños. Y también aportar que nuestros niños tienen también un nivel de conciencia mucho más grande, más desarrollado que la mayoría de los adultos como nosotros. Porque estas generaciones empezaron a formarse ya en un nivel de conciencia un poco superior. Y valoran mucho lo que se hace en esta parte, por ejemplo, con el adulto mayor. Tal vez para septiembre nosotros tengamos una presentación en nuestra escuela, en coordinación con los adultos mayores de nuestra localidad. Con sus abuelitos, prácticamente. Así que los felicito, agradezco la oportunidad. Y vamos a seguir, ojalá, trabajando en esa línea. Nos sirve muchísimo a nosotros como un tribuete para continuar. Muchas gracias, los felicito. Pelas fuertes. Pelas fuertes. Ya, ya. Ya, cuéntanos. Yo entendí que acompañaban a la señora a un desierto y allá se encontraban a una sirena que estaba enterrada y después un astronauta que abrazó a la sirena y después se encontró una pelotita el astronauta. Es lo que entendí. Es una muy buena iniciativa porque hay que activar a los abuelitos. Los abuelitos tienen muchas historias que contarnos y tenemos que valorar toda su riqueza, toda su enseñanza. Y por eso hay que enseñarles a nuestros niños también a valorarlos, a integrarlos en nuestras actividades, a invitarlos a la escuela y tomar siempre en consideración toda su enseñanza y sus consejos. Soy Cecilia Vera, soy concejal de Cabindo, soy la presidenta de la comisión justamente del adulto mayor y discapacidad. Entonces, yo los felicito por toda la obra que hicieron, la presentación espectacular y lo principal que se agradece que se acuerdan del adulto mayor. El adulto mayor puede hacer todo, lo único por sus canas, por su arruga, pero eso no significa que está discapacitado. Ustedes, usted con esto que hizo, lo está integrando a la sociedad, lo está valorizando, lo está subiendo, su ego, todo. No es solamente una persona que está en un rincón que no sirve. Y yo se lo agradezco. Yo también soy una adulta mayor y estoy orgullosa de mis 65 años que tengo en este momento. No es solamente una persona que está en un rincón que está en un rincón que no sirve.